¡Aaaaaaah! Pero tú siempre lo pones en la esquina, pero te debe ir ahí. Perdón, perdón. Mande, ¿qué quieres, Ricardo? ¿Qué? ¿Qué? Perdón, ¿qué está pasando ahí? Necesito saber qué está pasando. ¿Por qué hay una discusión? Se están peleando por mi culpa. Se lo están peleando por mi culpa. No, donde, Ricardo. No quiero escucharlos pelear. La esposa me tiene confianza. Trae a la esposa del chef, que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. ¿Listo, amigo? Esto es... Yum Yum Extravaganza. Yeah. Bienvenidos a la emisión de Chat Chat Extravaganza, donde todo se va a chatear, tragar y platicar. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Son El Capi Pérez y la Beba Itzel. Su esposa o la enfermera, como ustedes gusten llamarle. Y antes de empezar, quisiera agradecer a quien hizo posible el episodio de hoy. Bumble es la aplicación que ustedes pueden descargar de manera gratuita, llenar sus datos, llenar ustedes el formulario, los espacios que requiere la aplicación para un espacio de citas. Ya sabemos que no es un buen momento para verse y hacer una cita, pero Bumble ya tiene la función de poder hacer la videollamada. Entonces, ustedes me dirán. Dicho esto, comencemos con el episodio. Vamos a llamarle a mi amigo El Capi Pérez. Antes de que empieces a tragar y a reforzar la relación de tus arterias con esta jugosa, sabrosa y grasosa hamburguesa, debes saber un poco de este grasiento y suculento manjar. Cerdo historiador. Muchos se atribuyen la creación de tan conocido platillo, pero gracias al internet sabemos que desde 1885, hamburguesa Lina Green vendía albóndigas metidas en dos trozos de pan y en ese mismo año, Frankie y Charles Menchel comenzaron a servir en Nueva York un sándwich relleno de carne picada, vaya, vaya, con que tapándole el ojo al macho. En 1904, que el tejano David Fletcher apareció en la feria de San Luis con una hamburguesa, toda una larga travesía para llegar a lo que hoy conoces gordo encerrado de arterias tapadas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Te llegaron ya tus productos? Ya, ya llegaron, viejo. Llegó tres panes, tres carnes, lechuga, jitomate, cebolla, tocino, queso amarillo, todo, güey. ¿Cuánto te debo? No, hombre, acabando el programa te digo. ¡Eh, qué tranza, eh! ¡Hola, enfermera! ¡Qué tranza! ¡Qué bonita camisa! Muchas gracias, es estilo de Solana. Eso, chingado. ¿Se conectan a la videollamada para competir, pues? No se diga más. ¿Cómo la pasan por allá? Cuéntenme. Pues, la verdad es que bastante bien. Es la que se ha encerrado machín. Yo soy un caudillo del entretenimiento, entonces me aviento a la batalla, a divertir todos los días, Ricardo. Aunque te burles, aunque te estés burlando, no hay problema. No, 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 me dio risa el término caudillo, el caudillo del entretenimiento. Oye, hubo un susto, hubo un susto al principio, bueno, para ambos. Estaba lo de Pato Borghetti, que sí. Sí, el pinche, el pinche Pato Borghetti, el pinche Pato Borghetti. Sí, hombre, nos asustó a todos el güey, porque fue a Madrid a ver Real Madrid contra Barcelona y nos asustó a todos. Y tuvieron que estar en cuarentena un rato. Tuvieron una cuarentena muy envidiable. Hicieron ejercicio, se hicieron populares en TikTok. ¿Esto de quién fue idea, Itzel? Lo del ejercicio fue idea mía. Obviamente. ¿Qué opinas de esa gente que dice que te ves chaborruco? O sea, tú no, tú no, pero que eso se dice. Que no, que se ve chaborruco en TikTok. Está quedando calvo, es de aguas calientes, está todo orejón. Yo no he escuchado a ninguna persona que diga lo de calvo. O sea, todo eso que dice la gente de los tiktokers. Lo de, el hecho de que ya se me vea el chicle de la paleta, es secreto. No se alcanza a ver a cuadro, nada más se alcanza a ver... No, no te pases la mano porque se van a quitar los pelos. Se van a... Qué malo. Es bien pende. Cada que estornudo se me va un quince, quince pelos se me van. Oye, yo voy a defender a mi hombre. Muy ridículo en TikTok y todo, pero las marcas ya están invirtiendo en TikTok. Ya están invirtiendo en TikTok, a ver. ¿Quién se está riendo ahora? Yo estaba defendiendo su TikTok, aproveché para echar el cotorreo, pero no, que hicieron muchísimo. O sea, a lo que voy es que hicieron de su cuarentena algo productivo. Sin duda. Mientras yo estuve viendo series y llorando mientras escuchaba el Jesus is King de Kanye West. Pues es que nos ayudó mucho el alcohol. Yo creo que el alcohol es nuestra alegría. Como yo, por ejemplo, hago ejercicio en la mañana cuando hago, pensando en, ah, lo estoy haciendo para pistear más. ¿Por qué cuando haces ejercicio y lo estoy haciendo para pistear más? Pues porque cuando tomas engordas, entonces ya, o sea, como tomábamos con culpa de tanto que tomábamos. O sea, ahora que hacemos ejercicio, tomamos porque nos lo merecemos. Sí, siento como que compras horas de vida cuando haces ejercicio. ¡Qué grandes consejos! ¡Grandes consejos ahí están para toda la tropa, chicos y chicas! Cuando yo empecé a verme mamado, se acabó mi carrera, Ricardo. No, 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 no. Nuestras carreras se basan en tener aquí como que guanga la panza, como quitar acá. Parte de nuestra carrera es tener chichis raras, ¿no? Como tener chichis como colgadas. Imagínate, el día que te quites la playera y hay chichis pectorales perfectos, la gente va a estar como, neta, ya, vámonos, hay que dejar de seguirlo. Sin más preámbulo, vámonos, vámonos a esta sección que es Prendiendo el asador con Capi Pérez. ¿Qué tal? Bienvenidos. Para empezar, si mi papá está viendo esto, le pido que se salte esta parte porque no estaría orgulloso de mí, porque él es un maestro para prender fuego hasta con las uñas. Yo no voy a utilizar las uñas, sino que voy a utilizar unos cubitos de alcohol. No usen fogatol, porque eso le echa un sabor horrible a todo. Sí, facilitan el encendido del fuego, pero al mismo tiempo se te reduce dos centímetros de pito. Se ponen estos dos cubitos. Podrías poner uno, pero para garantizar el fervor. Vamos a poner dos. Llenamos esta cosa que es como una turbina, es una turbina de llamas. No se llena completamente de carbón, no se llena totalmente. No soy pendejo tampoco. Entonces, ya tienes tu turbina con carbón. Ya tienes tus dos detonantes. ¿Qué falta? El encendedor. Pero como soy pendejo, se me olvidó. Deja, voy. No soy pendejo tampoco. Entonces, lo que ella hace cuando yo estoy poniendo el carbón es esto. Pistear. Pistear y ir preparando los accesorios, ¿no? Como que el jitomate, la cebolla. Ah, bueno, voy a poner los accesorios. No. Ya está el fuego ahí que batallé nada para prenderlo. Pongo el carbón y listo. Hay que esperar unos 15, 20 minutos. Trae un trago. Mientras te pones bien pedo. Ahora va el tutorial de cómo prender el sartén de acero forjado, el cual es ideal para preparar estas hamburguesas. Se acercan a la estufa. Paso uno. Paso dos. Giramos este. Ahí está. Y ya. Es que tienes que quitar esta rueda porque esto entra ahí. Ahorita hay una discusión. Estaban siendo testigos de una discusión marital. A ver, ¿cuál es el pedo? A ver, es que cuando yo fui a comprar esta cosa me explicaron que se quita esto y se mete aquí porque encaja. Pero tú siempre lo pones en una esquina pero te debe ir ahí. Perdón, perdón. Mande, ¿qué quieres Ricardo? ¿Qué? ¿Qué? Perdón, ¿qué está pasando ahí? Necesito saber qué está pasando. ¿Por qué hay una discusión? O sea, a ver, brother, esto se quita y esto se pone ahí y tú siempre lo pones en una orilla. Pero yo digo, yo digo que solamente se pone ahí cuando solamente vas a utilizar eso. Pero aquí necesitamos la porrilla libre para nuestras carnes. Pues si quieres, me pego. Ay, cabrón. Amigos, acaban de testigos. Se están peleando por mi culpa. Se están peleando por mi culpa. No, ahí está bien, ahí está bien. No, no, Ricardo. No quiero escucharlos pelear. No es tu culpa, Ricardo. A ver, no es tu culpa, Ricardo. No es tu culpa. Relájate. Ya vete a tu cuarto. Oye, estamos teniendo problemas con su señal un poco. Ah, cabrón. A ver, ¿cuál está afectado? Aquí sigue grabando. Aquí sigue grabando. Nada. Ahora sí no escucho nada, no veo nada. El Capi está teniendo fallas con su audio. Entonces, mientras vamos a... Mientras voy al sótaro con una escalera eléctrica que instalé antes de la cuarentena. Terrible idea. Me salió carísima. No lo debí haber hecho. ¡Es normal tener fallas! ¿Saben qué? No es normal. Tienen una playera de ñam ñam extravaganza. Pirateada del logo de Pinks. ¡Ja! Compren la suya. Están en internet, creo. Si no sabe usted qué es Pinks, vean el episodio Omar Chaparro. Si no lo quiere ver... ¡Chinco madre! Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ya los escuchan? ¿Sí los escucho? ¿Ya? ¿Ahí me ven? Esta grabación es un cagadero, Ricardo. Bueno, como te dije, Rick, pusimos un... Después de hacer un cagadero, nos peleamos, fuimos al juzgado. Nos dijeron que era una pendejada nuestra pelea, ya está caliente el comal. Y que no era momento de separarse porque tienen que estar juntos en casa, además. Exacto, nos dieron ese argumento, entonces pues estamos juntos, mi pedo. Entonces, ya está caliente el comal y vamos a echar el chorizo. ¿Dónde vas a echar el chorizo? Ya tan rápido se reconciliaron. Oye, espérate, no así, no así. Independientemente de la carne que tú nos enviaste, que es de alta calidad, vamos a echarle una cama encima de choriqueso. ¿Qué me hizo agua la boca de pensar en tu choriqueso, en su choriqueso? No, prepárense para una fuente musical de aspectos. Hazle como que te está riendo, Moki. Es como de hoteles. Yo, experto en aspectos. Lo que no puedo entender, y te lo pregunté una vez y me sigue sin hacer sentidos, que te dije, ¿cómo puedes caminar en paz por la Feria de Aguascalientes? Y me dijiste, me pongo un sombrero y voy caminando así, compa, entre el ruido y la gente. Y no, no se puede, no me digas que eso se puede porque no es cierto. Sí se puede, güey. Bueno, de repente se complica ahí porque con que una persona me pide una foto ahí, se paran varios, pero yo me la paso muy bien, estoy viviendo el sueño, amigo. De repente me invitan unos tragos, pásale este antro y yo incluso ya rechazo antro. ¿Qué se siente ese poder de rechazar el antro cuando cantas el que decía, oigan, soy el de, este, ¿cómo se llama? ¿Pierro pariente o cómo se llama tu programa? Échale. ¡Pierro pariente! ¡Pierro pariente! Les voy a dar un tip ñerísimo en casita, odienme en los comments, pongan todo su hate encima. Este me lo enseñó mi jefecita, entonces si tienen hate, híjole, hashtag no me arroben. Normalmente se hace con servituallas, pero no cuento con servituallas, y es una manera muy rápida de lograr un proceso. Cubren su tocino en una servitualla, encima otra servitualla, no me odien, créanme, microondas. Vueltecita, vueltecita. Lo que va a suceder es que las servituallas van a absorber la grasa del tocino, y el tocino va a salir cronchinito y va a retirar esa carne, porque si no se me va a arrebatar y qué coraje. Antes de ponchar la sartén, ¿lo pones en el micro? No, hombre, puro micro, sin sartén. Ah, cabrón. Sí, güey, está loco. Ahora resulta que con servituallas y microondas. No, m****, Ricardo. Lo que yo intento con mis hamburguesas es que tengan como cierta costra, cierto quemor en la superficie y cuando le muerdes está jugosita. Si no las preparas así, que ch*** es a tu madre. No te respeto. En este comal se está haciendo un p*** jacuzzi de grasa. ¿Cómo están resolviendo la resolana? ¿La resolana sigue saliendo ahorita? Claro que sigue saliendo. ¿Cómo la están haciendo para producir? Es un desmadre. Pero vi que tuviste varios invitados que no, al menos el domingo pasado, normalmente no sería posible tener a todos en un foro. Que normalmente nunca irían, por ejemplo, al Franco Escamilla o al Chumel, nunca irían a la llate de Azteca. Y ahorita con este formato lo estamos teniendo, estamos platicando con ellos, lo cual estaba poca madre. Y hasta Jordi Rosado lo tuvimos, que es de Televisa, y cuando salió en Azteca casi casi se meten pedos. Lo regañaron horrible, pero lo logramos tener. Si lo regañaron, lo estás inventando. Sí, c***rón, güey, sí. Este tocino quedó, ¿no, hombre? Hasta parece de microondas este tocino de tan rico que está. A ver, están a punto de ser testigos de cómo he hecho mi mezcla de tres quesos en el chorizo para hacer un choritriqueso. Esa es la foto de portada del video, ¿eh? Según yo. Ve nomás el queso fundillo que le voy a poner, el queso fundillo. A mí me encanta el queso fundillo. Oye, dijimos que no íbamos a alburear, ¿qué eres? ¿El chef Oropesa? Voy a echar el choricito verde, mira. Anda. Date. Itzel, ¿cómo se porta el capi en la cuarentena? Han tenido los famosos roces de pareja. No los roces, roces, ¿no? O sea, los roces, los gachos, ¿no? ¿Y cómo lidian con ellos? Porque además acaban de cumplir dos años de casados. Qué bodorrio llevaron al de Azteca Palladium. Lo cual fue decisión de Carlos, así que desde ese día, porque yo no quería a la Azteca, se me hacía muy raro, muy random, dije no. Entonces desde ese día la verdad es que confío en sus decisiones porque fue una excelente idea. Cuando yo ya me quería ir de su boda, que eran como las cuatro de la mañana, tuve que empezar, salía hacia las camionetas que te llevaban nervioso. Lo que tú estás platicando aquí estamos viendo porno, el público está viendo porno, ven nomás. Nos matamos, la verdad, con todo respeto. ¿Quién habrá hecho la mejor hamburguesa? Antes de descubrirlo, recuerden que si no han hecho nada durante esta cuarentena, lo que pueden hacer es amigos, así es. Descarguen la aplicación Bumble. ¿Qué es Bumble? Es una aplicación donde puedes conocer a personas para ser amigos, para ser pareja, para salir como sea. ¿Qué tal que se pueden formar un matrimonio como el que tienen Capi Pérez HCL? O una amistad como la que tenemos Rodrigo y yo. Ro, ven, mi mejor amigo Rodrigo. Ahí está, mi mejor amigo. Descarguen la aplicación, es fácil, es sencillo, pueden conocer a gente de toda la República Mexicana y ahora que tenemos que quedarnos en casa, ya está la opción de videollamada. Así es, si ustedes andan con ganas de platicar o con ganas de, no vamos a entrar en detalles, pueden ya llenar su perfil en Bumble, poner sus signos de acá, lo que ustedes gusten, machar con la persona con quien ustedes quieran y poder realizar esta videollamada y la mejor parte. Ya que termine este tema de la cuarentena, poder conocerla. ¡Pam! De nada. Así que sí, pueden platicar en un futuro. Gracias a Richie, conocí a una persona en Bumble. Dicho esto, descubramos quién hizo la mejor hamburguesa. Muchachos, la verdad es que mi primera hamburguesa fue un desastre y después de escuchar lo que estaban haciendo ustedes, me lo decidí tomar demasiado en serio, entonces no saben lo que viene. Bueno Ricardo, porque la vida es demasiado corta, no puedes ahí nomás comer para llenar tu estómago, tienes que disfrutarlo. Es algo que me enseñó mi socio y amigo Alex Díaz. Una vez comimos horrible en un restaurante, salimos de ese restaurante, después de comer horrible y caro, y muy enojado me dijo, vamos por unos tacos. Y dije, pero acabamos de comer. Y me dijo, por eso, acabamos de comer horrible. Y yo no planeo comer mal. Y desde ahí aprendí que cuando uno come mal, le da otra vuelta. Pistear y comer es lo que más me gusta, en la perra vida. Y Tsel, a ti, ¿cuáles serían tus placeres? Cochar. Sí. Pero también comer me encanta, me da mucho placer. Y aparte es súper bonito cocinar para alguien más, porque cuando vives solo te da como hueva, justo lo que te pasó a ti. Pero cuando vives con alguien es como, esperas ver su cara y que te digan, te quedó delicioso y eso te da como placer. ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué te burlas de mí? No, no es burla, al contrario, se me hace muy cool. Mira, Ricardo, te voy a aprovechar para mostrar el resultado. ¡Hijos de la...! Se puede ver la carne cubierta con una sábana de queso derretido con chorizo, tres quesos. Esto es una postal. Ven nomás. Ahí voy, ahí les voy, ahí les voy. Denme un segundo. A ver, pero tú ya hasta comiste, ¿no? Ahí les voy. Está haciendo un segundo intento este güey. Sí, no, pero es que no pude, me presionó mucho esa entrega. O sea, sentí que debía reinventarme y estoy justo terminándolo. Dos años de matrimonio, ¿qué consejos darían ustedes? ¿Cómo mantener dos años de matrimonio como si fueran el primer mes de noviazgo? Creo que platicar cosas siempre que hay un problema o estás enojado o algo te molesta o algo traes como adentro, siempre es como platicar mucho. Y no sé, como todos los días hacer algo lindo por tu pareja, como lo que sabes que le gusta comer o la sorpresa de sabor de helado que le gusta. Son estupideces, pero lo puedes hacer todos los días. Confirmo. Se está quemando su carne. Hasta acá huele a quemado. Ya si se te quema la segunda carne, ya no mames, claro, también tú. No, no se me quemó, miren nomás lo que armé. Es una, se llama paro cardíaco. Tiene adentro trozos de jalapeño, tocino y está envuelta en más tocino. Es un paro cardíaco. No mames, qué pedo. Y esa, te la sacaste de la manga en chinga, ¿no? Que ya lo tenías preparado, eso no se te ocurre en tres segundos si lo cocinas. Ya lo tenías listo. No, te lo juro, sí. No, ¿cómo no? Se los juro, no puedes ser celoso. Dije algo rápido. La destruí, la desmonté y mientras lo hacía se veía muy asquerosa por los cachitos de queso, del quesito, pero mira. O sea, eres un gran chef de reacción. Creo que sí. Funciono bajo celos, bajo envidia. Tengo que ir al cardiólogo. No puedo calificar su hamburguesa, ¿cómo le hacemos? A prueba vista, que lo califique la gente. Por favor. Hamburguesa trichori queso o hamburguesa improvisada paro cardíaco. Ustedes decidan. Es correcto. Históricamente has dado una de las peores calificaciones en ñam ñam cuando cocinamos juntos. Que fue un siete, me parece, un p**** seis, una cosa así cuando hicimos el pavo. ¿Qué estuvo más rico? ¿Los tacos de en la tarde o este pavo que nos estamos cenando? No m****, obviamente los tacos. Esto está de la m****. Y ahora históricamente, por primera vez ñam ñam, no lo calificamos ninguno de nosotros, la calificación queda en el público. Pero creo que después de comer pavo crudo en el primer episodio que salí, esto es un gran avance. Ya la que sigue, ya me vas a invitar a comer. Con esta receta improvisada casera termina esta emisión de ñam y am extravaganza vía remota chat chat extravaganza con Itzel, la beba y el capi Pérez. La votación que en el público, algo que quieran comentar ustedes, algo que quieran agregar, algún consejo, algún lo que sea que gusten agregar, lo que sea. Pues que aunque estés ahorita que no vayas a cocinar para nadie, cocines para ti, te cocines muy rico y te sientes a disfrutar porque es como lo único que se puede rescatar de la cuarentena en la cocina. La vida es muy corta. Entonces comer rico en la cuarentena está cool. Sí, hoy en día queda demostrado que la vida es muy corta y tienes que disfrutar hasta el último bocado, o sea que hasta esa papita que estás comiendo, échale tu salsita, tu limoncito y disfrútala como si fuera la última. Y bien dice, dice, la comida es este, ¿cómo se dice? Es este, receta para el alma, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la frase? Sopa para el corazón, ¿cómo se dice? Medicina, eso sí, la comida es medicina para el corazón, sopa, lo que sea, cualquier alimento. Ah, y andan echando el vinito ahí, no hombre, qué envidia. Estoy celoso de su cuarentena, les mando un saludo, los quiero mucho, saben que los admiro mucho, cuídense, quédense en casa. Bueno, Capi, sigue siendo un caudillo, un caudillo del entretenimiento y nada, saben que los quiero y los admiro mucho a los dos y ya, ya se dará de nuevo que nos echemos unas chelas. Quiero abrazarte, güey, sin apretar la nuca. Y ya que se acabe todo este pedo, por favor, tienes que venir. Por favor, invítenme, me urge una carne asada ahí, me pongo celoso de cómo están echando la chelita en lo que se caliente el asador, etcétera. Necesito estar, necesito llegar a sus hogares, necesito llegar a ese jardín cuando termine la cuarentena. Hay un cuarto para que estés ahí todo miado o vomitado. Te voy a tomar la palabra, cuando esto acabe, voy a ir, chelitas, carnita asada y miado y vomitado en su cuarto de visitas. Agua, agua, chica. Aquí te esperamos. Aquí termina esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza, gracias a Bumble, nuestro patrocinador de hoy, y a Steak Shop por privarse con estas carrucas. Se cuidan, suscríbanse, compren la merch, denle like y nos vemos aquí la próxima semana en Chachate Extravaganza. Mayonesa normal, no sé, no necesito. No manches, estaba caduca. Güey, yo eres un fracaso en la cocina. No manches, mi mayonesa estaba caduca, qué putoso. Madre, madre. 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 ¡Gracias!